Aproximadamente unos 50.000 espectadores, seme su juego. Rápidamente bien dedicado Meléndez. Subillas. Larga pelota para Zoria. Arrancada en el medio campo peruano. Atento Romeu por la izquierda. Romeu. De Julio. Tranquilamente Meléndez. Jugando bien el equipo peruano. Pelota para quezada. Arranca el mediocapista peruano. Hasta en campo brasileño. Atento Cubillas. Atento Casalento. Llega la pelota para Casalento. En un momento se te pone inteligente. Brasil. Perú Brasil. El azul de cor. Alta y otra castigación. A devolver la pelota a la telecanta. No te preocupes que no llega. Ahí va la pelota para Palinha. Tranquilamente te preocupes ya. Se va con ella. Hasta viento el número 10 peruano. Hago el pase. Aparece la patata. Pachito. Cubillas. Con esta juega para llamarse a delante. De más todas las cubillas en elante. Atención. Cubillas. Casalento. Hoy a las 3, Perú-Brasil por Panamericana. Hoy a las 3, Perú-Brasil por Panamericana. Panorama, el programa periodístico número 1 de la televisión. Hoy a las 7.50 por Panamericana. Tranquilamente, Julio Méndez, se llena en el área. Dos, Perú-Cubillas, contragolpe el peruano, arranca el 4 delantero. Linda, pelota cortada por los guancheros de Ulita. Arriba Perú, 1 a 0. Dos, Perú-Cubillas, con el vertido Regina. Caquito que la deja pasar, Casareto se da alcanzada. Cubillas, escapa con la velocidad del peruano. Casareto, es un prensa del arco. Trae 24 minutos por Panamericana. Cubillas está insistiendo. Pulsa en piernas. Tapando un cacho. Arriba Perú, 1 a 0. Juan Carlos Oblita. Quiero separar un hombre. Dentro frente al arco. Yo cuido, Cubillas. Pero, ¿qué hace Dios, Pino? Rechaza la zaga. Insiste Perú. Ojeda. El Pino Cubillas. Allá va con la número 5. Juan Carlos Oblita. Uruguay, en directo, día satélite, Colombia-Uruguay. Así cumple Panamericana y Telecentro, llevando lo que el público quiere ver. Cuentos entre Cassius, Clay, Mohamad Ali, Mohamad Ali y el 12-8, Frazier. Cataluña, el segundo, el campo brasileño. ¡Debal, Cataluña! ¡Atención! En momentos en que el árbitro está quitando para indicar la finalización. El árbitro está indicando que el juego siga. Bueno, atentos, Cubillas. Palo para él. La lucha con Panamerlei. Se la quitó Roberto Batal. Van der Leyen. Brasil para adelante. Roberto. Romeo. Melendor. Cubillas. La domina bien. Juan Carlos Oblita. Cubillas. Se entretiene con la pelota. La perdió ahora. Roberto Batal. Palilla. En la barca Chupitano. Palilla. Marcó Ojeda. Recoge ahí en el medio campo. Viene el jugador Geraldo. De Niño. Teófilo Cubillas que ya está a la defensiva. Díaz. Un peón en este óvito. Tartor pegado al poste derecho. Cubillas pone la pierna. Se le escapa la pelota. Exactamente a los 100 minutos de juego de la parte complementaria del partido. Uno Perú. Uno Brasil. Demasiófilo. Entregando para Quesada. Arranca Cubillas. Véanlo cómo se va desplazando. Quesada. Bien. Cambiado esa pelota. No. Llegó a destiempo el jugador Cubillas primero. Número 5. Vanderlei. Getulio. Abre para la izquierda Romeo. De Díaz. Oqueda. Quesada, perdón. Cubillas. Casareto. Cubillas, Casareto. Se va para el área Casareto. ¿Va el centro? Casito Ramírez que queda pagando. A tomarse el tiro de esquina desde la extrema derecha de la cancha a favor del team peruano. Sale el número 10. Geraldo. Ingresa el número 8. Descarlo. Se agotó el número 10. Al tiro de esquina. Casito. Entrando para rematar. Salva providencialmente. Getulio. Deja la pelota. Dios pido Cubillas. Larga pelota para Casareto. Para poner calma en el equipo nuestro y jugar esa pelota. Cubillas. A tiro de arco. Muy larga esa pelota. Uno a uno el marcador. Y allí el jugador. Patata que se arroja al graf. Palinha tratando de impresionar al juez buscando el penal. Dios pido Cubillas. Cambiando para Casareto. Contragolpe peruano. Se va Casareto. Se va Cubillas. Se resbala mucho a los jugadores. Juan Carlos Oblitas. Lo desoporce sin embargo con el antídoto inmediatamente. Otorino Sartor para controlar a medio hacer esa pelota. Jachito Ramírez desesperadamente. Uno a uno el marcador sobre los 35 minutos de juego de la parte complementaria del partido. Miguel. Wilson Piazza. De Carlos. Marca Cubillas. De Carlos. Del niño adelantado. Chumpi está quitando. Ojeda. Cubillas. Cambiando bien a la izquierda para Juan Carlos Oblitas. ¡Vamos muchachos! Atento Casareto. Atento Cachito. Sigue entrando. Y con mucho esa pelota cuando lo traban con el cuerpo cometiendo obstrucción. Tiro indirecto a favor del equipo peruano. El árbitro indica tiro libre para Perú. Teófilo Cubillas va a tomar el tiro libre. El árbitro ha dado paulo y tiro directo al marco. Teófilo Cubillas va a cobrar la atención. ¡Gol! ¡Gol! ¡Peruano! Teófilo Cubillas. Extraordinario tiro. ¡Cubillas! Deja parado al portero brasileño. Colocando la pelota en el rincón de las ánimas. ¡Gol! ¡Peruano en del horizonte! ¡Arriba Perú! ¡2 a 1 en del horizonte! ¡Vamos muchachos! ¡Fuego tranquilo ahora! ¡Balón para Cubillas! ¡2 a 1 el marcador! ¡Pelota para Casito! ¡Va mire que va ingresando a la área! ¡Posibilidad de gol! ¡Un tirayeta la pudo de concretarse una hazaña aquí en el estadio de Belo Horizonte! ¡De Carlos! ¡Cubillas que le roba la pelota! ¡De base va Cubillas con ella! ¡Cazaretto por el centro! ¡Cubillas ingresando a la área! ¡Sigue ingresando! ¡Está el tiro de arco! ¡Pelota atrás para Juan Carlos Sobritas! ¡Va a arrematar! ¡Hécho!